Aplausos 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 Tenemos 1000 Aplausos 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 ¡Vamos! ¡Viva la maca! ¡Viva el poco! ¡La tradición! ¡Ven que llevarla! ¡Ay que te rala! ¡Viva la maca! ¡La maca linda! ¡Que va trancando! ¡Viva bailando! ¡Viva la maca! ¡Vista la maca! ¡La maca linda! ¡Viva la maca! ¡Ya se murió! ¡Ay que te rala! ¡Vamos a llevarla! ¡Ay que te rala! ¡Viva la maca linda! ¡Viva la maca! 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 ¡Viva la maca Está gozando, está gozando, ahí va la maca, la maca linda, la parrandera, la maca bella, la millanera, ahí va y va, la maca linda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!